Dame de tu tiempo Necesito platicarte De las cosas que me pasan Si tienes un minuto para mí Pido un minuto, solo un instante Un segundo para que me escuchen Pido un minuto, solo un instante Un segundo para mí Ocupado en su trabajo Y yo ahí estoy sin hablar No me ponen atención No hay quien se ocupe de mí Pido un minuto, solo un instante Unos segundos para que me escuchen Pido un minuto, solo un instante Pido un minuto, solo un instante Un minuto, solo un instante Señor Jesucristo Bendice a mis padres queridos Pido un minuto, solo un instante Unos segundos para que me escuchen Pido un minuto, solo un instante Solo un instante Unos segundos para mí Gracias por ver el video.